La fe es lo que mantiene la esperanza entre los damnificados de Otis, como le platico, aquí en el puerto yo tuve el placer, la fortuna de conocer, aunque lamentable que en estas circunstancias, en estas circunstancias, a doña Elo, ella asegura que su negocio y Acapulco se van a levantar. Mi hija me decía, madre, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Ven acá, vente aquí, aquí en la puerta. Si nos llegamos a morir, mamá, ¿qué nos encuentran aquí en la puerta? La tía Elodia es famosa en la zona de Playa Tamarindos, en Acapulco. Las bebidas preparadas que ofrecía sus comensales eran el gran atractivo del oasis de Jordan, negocio familiar con casi 20 años de antigüedad que logró resistir los poderosos vientos de Otis, aunque quedó muy dañado. Fue una experiencia demasiado amarga, demasiado amarga. Yo creo, pienso que me bloqueé, no sé lo que pasó, porque no sé de dónde saqué fuerzas para darle fuerzas a mi hija. A hoy cuando recuerdo lo que vivimos esa noche, yo jamás había permanecido tres horas porque tengo problemas en mis rodillas. Junto a su hija y sus mascotas, se aferraron a la puerta del establecimiento, luchando para que no la arrancara la fuerza del viento. Todos los árboles que ves alrededor yo los sembré. Todos esos me cubrieron mi cabaña, me ayudaron a que siguiera de pie. Pero en especial, ¿sabes qué? Yo vi la mano de Dios ahí conmigo, ahí como tres horas más o menos, sosteniendo la puerta y mojándonos. A pesar de la devastación, Doña Elo asegura que no abandonará su oasis porque algún día logrará recuperarse. El tiempo que sea necesario, pero no vamos a correr de Acapulco, porque Acapulco nos ha dado mucho. Toda mi vida, al menos yo, he sido prestadora de servicios en la playa. La esperanza de ver recuperado a su amado natal puerto de Acapulco la mantiene de pie y lista para luchar por volver a tener un oasis de Jordan en condiciones de recibir a sus fieles clientes, a quienes considera amigos. Muchos de los propietarios de negocios como el de Doña Elodia opinan igual. Si sobrevivieron a la furia de Otis, deberán salir adelante por el puerto. Solo sé decirte una cosa, que Acapulco se va a levantar porque somos más cabrones que bonitos. Nos vamos a levantar. ¡Gracias!